Hola SpeakCuber, en esta oportunidad voy a hacer una revisión del Wisdom Ball de Kiyi y el DNA Pyramids de Kiyi Y bueno, vamos a hacer la revisión de estos dos cubos Acá tenemos primero el DNA Pyramids y este otro que es algo raro, es el Wisdom Ball Vamos a ver este segundo, así que vamos primero por este cubo Esta Pyramid es solamente de la apariencia, es algo extraña Pero tiene la misma funcionalidad que un Pyramids normal Con la excepción de que las esquinas no giran porque está unida a las aristas Es igual a un Pyramids y en realidad gira muy bien esta cam de Kiyi Kiyi nos tiene acostumbrados a este tipo de Heroes que son muy suaves Bueno, pero la apariencia es muy curiosa como ya les comenté Tienen los colores del Warrior Son algo como que, como tirando para pastel, algo así El rojo es distinto Y si tiene un buen corte de esquinas, ahí pueden verlo Bueno, lo tienen ahí Aunque en el Pyramids no se necesita tanto de eso Pero si, si tiene algo de eso Según tengo entendido, esta Pyramid no es imantada Pero se siente como un sistema de click Algo que atrae Eso Así que, es una buena Pyramid Sirve para velocidad pero definitivamente no te lo van a aceptar en una competencia Y vamos por el siguiente que es el Wism Ball Vamos a verlo ahorita De este si no tengo idea de como es Pero vamos a ver que tal es Este es el Wism Ball Esto parece un planeta con distintas capas aquí En realidad si lo es Acá tenemos otras piezas que se complementan Estas piezas podrían ir perfectamente en cada una de las capas Por ejemplo, la capa que le sigue a la roja El núcleo es el rojo Ahora yo lo pongo aquí Esto Y se sella Solamente por este espacio Esta también encaja perfectamente En este espacio de aquí Que es la capa que le sigue a la amarilla Y luego sigue la celeste Entonces acá ya terminaría De armar todo Pero el curioso está cuando uno Le saca todas las piezas Y puede girarlo por aquí también Por acá también le puede sacar aquí la verde Tienes que desmantelarlo totalmente Lo voy a desmantelar Aquí está Ahí está Ahí está Este es algo complicado Para sacar Bien, ya tenemos esto Ahora solo nos queda el núcleo Para sacar el núcleo Y no me imagino para volver a ponerlo Porque Ahí está Salió Y esta también tiene que salir Uy, salió ahí ya Entonces esto Se supone que está desarmado Y entonces la idea es Volver a armar todo De nuevo En el menor tiempo posible Supongo Supongo que parece eso Aquí está su manual Aquí vemos también La primera fase que les mostré Y poco a poco Las distintas capas Esta es la estructura De aquí vemos también Que se sacan todas las piezas Van quedando Ven como va quedando Vamos sacando todas las capas Y hemos llegado A la última fase Que es esta de acá Totalmente vacío Por adentro Acá nos dice Que Hagamos El proceso inverso Para Tener todo armado Entonces Eso quiere decir Que aquí está Desarmado Y cuando Hagamos el proceso inverso Vamos a tener El Wisdom Ball armado Tenemos que hacerlo El menor tiempo posible Así que Vamos a intentarlo Bien, así que Comenzamos primero Por el núcleo Que es el rojo Después vamos por La amarilla La verde Y terminamos Obviamente De completar Todo el planeta Vamos a hacerlo Con tiempo Para ver Cuanto tiempo Me demora En hacer esto Bien, comenzamos ahora Ya Supongo que primero Entra esto Luego Entra esto Ahí tenemos el núcleo Luego tenemos la amarilla Y ¡Suscríbete! Miren ahí están todos 1 minuto 13 con 70 Así que espero que les haya gustado este vídeo Les estaré dejando un par de vídeos más por aquí Si les ha gustado el vídeo dejen su like Comentenlo por favor Compártanlo también y nos vemos en el siguiente vídeo